Y nos va a hablar, que al Willy se lleve, no sé que está robando oxígeno. ¿Para qué Willy? ¿Para qué Willy? Ya, Willy, ya está robando oxígeno. ¿El Willy de cuál? ¿El Willy Colón? ¿El Willy de los 90 años? ¿El Willy de los 90 años? Porque hay muchos Willys en la ciudad. Willy, Willy, Willy de los 90 años ya está robando oxígeno. Bueno, aquí los sacamos. No hagas pedo si la ballina es suya. ¡Ya, güey, para mi mamá! Es mi amigo. ¿A cómo son sus tortas, don? ¿A cómo son sus tortas? Sí, claro. ¿Me da una a mí de mole? ¿Me hace una de mole, por favor? ¡Oh, f*** ya!